A unos 50 metros de un filtro de la policía de Monterrey, un delincuente armado con un machete y un cómplice asaltaron una gasolinera donde se apoderaron de 6.000 pesos en la colonia Miravalle. En la huida, los ladrones incluso pasaron en un auto suru gris frente a los uniformados municipales, quienes no los detuvieron pese a que fueron alertados por un empleado que los perseguía. El atraco fue cometido el mediodía del sábado en el establecimiento Petro 7, ubicado en el cruce de Calzada San Pedro y Díaz Ordaz. Los delincuentes se estacionaron en la bomba 5, pidieron la carga de gasolina y después el conductor se bajó con el machete, exigiéndole a un despachador el dinero. Tras el asalto, los ladrones huyeron por Calzada San Pedro al sur, siendo perseguidos por un trabajador. A 50 metros, se toparon con el filtro policíaco. Varios testigos afirmaron que los policías estaban sentados y no reaccionaron ante el reporte, y el auto de los delincuentes pasó frente a ellos a exceso de velocidad. Sin embargo, los oficiales aseguraron que sí atendieron la alerta, pero que no pudieron dispararle al auto para no poner en riesgo a terceros. Además, alegaron que sí los persiguieron, pero sin éxito.